¿Están listos, chavos? ¡Sale, empezamos! ¡Dos, tres! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Aplaudan al último! ¡Sale, síguele! ¡Terminan el corrido! ¡Termina! ¡Échenle una porra para que se anime, por favor, todos! ¡Aplaudan! ¡No lo van a notar! ¡Aguas, aguas! ¡No lo van a notar! ¡Sale vehículo! ¡Vehículos de cuatro ruedas grandes, por favor! ¡Cuatro ruedas! ¡Sale el rojo de Jonathan! ¿Ahorita ya lo tienes? ¡Sale, por favor, cuatro ruedas! ¡Este se va a competir! ¿Dónde está Mari? ¡Cállate el copita de tus compañeros! ¡Oh, tú sin uno! ¡Eh, chavos! ¡Ryan! ¡Ryan, Bryan! ¡Son grandes ahorita! ¡No! ¡Ya pasó! ¡Ya pasaron! ¡Ya le echaste! ¡Son grandes! ¡Profe! ¿Y ese del motor no va a venir? ¡Sí! ¿En los grandes? ¡No! ¡Se lo llevaron a Trisco! ¡Es que son de allá ellos! ¡Sí! ¡No hay otro carro grande! ¡Sale! ¡Ábrale cancha, por favor! ¡Ábrale cancha! ¡Que si se puede subir, este, Jorge, de ese lado para que haga contrapeso porque esa llanta como que está medio resaltada! ¡Sale! ¡Sale, chavos! ¡Listos! ¡Por favor, tréstense los cascos! ¡Trésense los cascos, por favor! ¡Listos! ¡Listos!